Qué interesante, porque aquí estoy viendo que la persona de tu interés transita por una situación karmática, lo sabe perfectamente, pero asume la responsabilidad, es decir, sabe que está atravesando un karma, lo asume, y en el momento que eres consciente de que estás asumiendo esa responsabilidad, pues se pone a trabajar en esa situación karmática para poder trascender esta situación, poder que se abran de nuevo los caminos y, pues bueno, pues a ver qué es lo que está ocurriendo, ¿no? O sea, moverse, moverse. Interesante. Pues de las energías de la persona de tu interés. Bueno, pues lo que estoy viendo, la situación karmática está dentro de la casa, así que tiene la claridad suficiente, porque sabe que está atravesando una situación karmática para poder cerrar un ciclo, ya que aquí lo único que se ha llevado es muchísimas desilusiones, y estas desilusiones le han llevado a tomar decisiones claras y tomar la determinación de pasar esta situación, de moverse. Es como sabe perfectamente, aquí hay que hacer algo, se está viviendo una situación karmática en casa, es consciente y empieza el movimiento. Bueno, además te voy a decir una cosa, es una persona con muchas luces, está totalmente guiado, guiada a que haya, a cuidar de, podemos decir de los suyos, pero una persona muy protectora, en un momento dado podemos hablar. Llega armonía, desde luego este karma desaparece, entra la armonía, aunque aún van a quedar situaciones por resolver, situaciones en el que le van a llevar a muchos recuerdos, y esos recuerdos pues le van, en un momento dado, va a tener que mantener ese equilibrio, va a tener que, con inteligencia, mantener un equilibrio en esa circunstancia que no es para nada fácil, porque cuando una persona se da cuenta que está viviendo una situación karmática, además el karma lo tiene en su propia casa, no sabemos con quién está viviendo, el vínculo que tiene con las personas con las que vive, y que tiene que superar esta situación para poder encontrar una libertad, y ello le lleve a tener que tomar decisiones muy complicadas, muy complicadas, ahí ya empieza a trabajar el desapego, porque aquí los cambios llevan a un movimiento poderoso, a un movimiento grande, y esto pues le pueden venir muchas emociones, muchos sentimientos, en el cual pues le pueden llevar en un momento dado a sentir una debilidad emocional, pero veo que es alguien que se mantiene firme, ¿no? Ahí hay una verdad, esa verdad es algo que le lleva a tomar una elección, esa verdad es esa situación karmática, y que no puede seguir luchando con ello, más bien armonizarlo, es decir, a una transformación, tú date cuenta, que asume las responsabilidades para que todo ese cambio de ciclo sea mejor. ¿A dónde va ese cambio de ciclo? A decepciones dentro de la casa, porque hay una acumulación, una saturación, es momento de expandir, y esto pues evidentemente, pues, vale, asume las responsabilidades, pero no dejemos de darnos cuenta que esto es un poco de ansiedad, porque ahí hay echando de menos a alguien. Hay recuerdos muy bonitos de momentos felices, y estos momentos felices, pues, llevan a que el corazón en un momento dado se debilite. Pero bueno, está siendo totalmente guiado o guiada hacia esta liberación, y eso es muy importante, porque está asumiendo el lado de entendimiento, el lado sabio, para poder resolver esto de la mejor manera posible. Vale. Pues vamos a ver hacia dónde van estas energías de tu persona especial. ¿Hacia dónde van estas energías de tu persona especial? ¿Hacia dónde van estas energías de tu persona especial? Tú das cuenta que cartas empezamos con el as de espadas que nos habla de entendimiento, que es lo que estábamos hablando, elevar el nivel de conciencia, y esto le lleva a una gran fertilidad en cuanto al consciente, inconsciente y subconsciente, para poder crecer hacia esa prosperidad, hacia esa gran oportunidad que se le está presentando, porque no todo el mundo es capaz de visualizar una situación karmática y transformarla del negativo en positivo. Y ahí entra el inconsciente, está ahí haciendo una limpieza. ¿Se lo llevan las energías de tu persona especial? Efectivamente, ahí tenemos el 10 de copas, a una conclusión que quede de forma feliz, que estén todos bien, que estén todos contentos, aquí no se piensa destruir nada, más bien no se busca restar, más bien se busca sumar. Y ahí está el mago, ¿no? El mago dice es justo que al final todo quede bien, todo quede bonito, porque son almas que vienen de otras vidas con un propósito para ayudar. Muchas almas se han puesto en esta circunstancia, han reencarnado para que una persona pueda sanar algo karmático de otras vidas. Esas almas se han dado y por ello la recompensa es sumar, es construir más que destruir. Esto nos está hablando de muchísima lucidez, un alma agradecida con esas almas que se han entregado a esta reencarnación y poder de esa forma dar sanación y liberar esa alma que llevaba esa carga karmática. Aquí hay un número de señas que ya se han entregado. Aquí hay un número de señas que ya se han entregado. Vale, pues llega muchísima abundancia. Desde luego, asumir las cosas en esta... superar esta circunstancia. Saber dominar la situación sabiendo lo que se hace porque hay mucha abundancia en esa alma, hay mucha experiencia y esta experiencia es la que te lleva a esa transformación, a ese final de esa situación karmática y además para poder estar celebrando, para poder que todo sea positivo, ¿de acuerdo? Tenemos el mago y tenemos la luna. Es decir, las emociones, lo oculto. También en un momento dado a que nos habla... no me habla de magias, porque no me está hablando de magias, porque no me está hablando de magias. Vamos a dar información, dame más información sobre la luna. Dame más información sobre la luna. Los amantes, es decir, los enamorados. Aquí hay muchas emociones, muchísimas emociones, muchísimo amor. Y cuando hay tanto amor hay que tomar difíciles decisiones. Pero ahí está el cambio de ciclo. ¿Qué es lo importante? Ahí está cerrar una etapa dolorosa para abrir otra positiva. Debajo del mazo tengo el tres de pentáculos. Aquí nos está hablando de que hay que tener mucha calma para finalizar esto y poderlo reconstruir, porque aquí hay que hacer una reconstrucción dentro de la casa. Muy importante, dentro de la casa. Por ello, el ser comprensivo, el ser amoroso, para comunicarse, muy importante, muy importante. Y ahí llega esa torre, ¿no? Esa torre nos habla de iluminación. Esa torre nos habla de encontrar el equilibrio, de estar la justicia, como hemos visto, a favor. Así que elevando el nivel de conciencia, llega una reconstrucción. Todo queda bien, todo queda bonito. Porque haciendo las cosas con amor y siendo conscientes de que es lo que está ocurriendo, empezar a moverse para que haya una transformación y que se abran de nuevo los caminos, armonizándose con todo el mundo, esto es muy espiritual, esto que estamos viendo. Es una circunstancia de que hay que ir hacia el espíritu para que el espíritu sea quien guíe el camino. ¡Excelente! ¡Excelente! Vamos a ver qué es lo que viene. ¿Qué es lo que viene para tu persona especial? ¿Qué es lo que viene para tu persona especial? Bueno, qué cartas más maravillosas, ¿verdad? ¿Qué es lo que viene? El amor. Pero a lo grande. El amor a lo grande. Y esto es maravilloso, porque cuando una persona hace las cosas bien, con sabiduría y con pureza, no tiene más que venir. Lo que viene es, vamos, un crecimiento perfecto hacia esa suma, perdón, hacia esa emperatriz. Hacia esa energía de amor profundo. Ese momento de creación. Y al final, pues felicidad, 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 porque todo queda bonito entre vosotros dos. Esta persona viene queriendo volver a tomar acción y crecer junto al amor de su vida. Ahí no se está hablando de que vas a tener comunicaciones repentinas, sin esperarte lo que esta persona te va a estar llamando. Vais a llegar a una conclusión, una comunicación en la que vais a daros cuenta de qué es lo que ha pasado con todo lo que ha atravesado. Te va a estar contando, vais a tener una conversación en la que te va a decir qué es lo que ha pasado dentro de su mundo. Te va a contar cuál ha sido su karma, cómo lo ha desarrollado y que todo finalmente ha quedado bien. Todo ha quedado una buena, todo ha sido una buena conclusión, felicidad, todo ha quedado bonito. ¡Qué hermoso! Así que dice que puedes tener toda la confianza de que es sobre todo el tiempo que ha estado aislado o aislada. Esto ha servido para poder llegar a una sanación, a una curación. Por lo tanto, ahí vas a tener esa llamada. Veo que no te la vas a esperar, te va a emocionar muchísimo. Así que ahí está el éxito. Ha sido un trabajo duro, porque no ha sido un trabajo individual. Ha sido un trabajo que ha habido que lidiar con las personas que estaban en la propia casa. Bueno, de acuerdo, pero al final todo ha terminado bonito. ¿Qué es lo importante? Aquí han encontrado una liberación. Ahí ha habido una iluminación. Una torre, pero una torre bendecida. En la que ha llevado a este crecimiento, a esta prosperidad, al estar manifestando emociones nuevas. Bueno, ha habido mucha acumulación de muchas cosas, pero es cierto que llega también una expansión. No vas a estar entendiendo muy bien. No, tú no te esperas que esta persona te llame desde luego. Pero tengo que decirte que esta persona ya ha tomado una decisión firme. No te estás esperando a que se pongan en contacto contigo. Esto te va a venir de sorpresa. Pero también te voy a decir una cosa. Esta persona tiene que resolver problemas no solo dentro de su ámbito familiar que supera esa situación karmática. Ahora tiene que resolver lo que quedó pendiente contigo. Veo que tú vas a estar un poco como... Vamos a ver... Vas a querer aislarte porque aquí ha habido mucha tensión. Entonces, claro, es como que esto te va a crear un poco de ansiedad y una circunstancia de que no te vas a sentir para nada satisfecho o satisfecha con lo que te va a estar contando. Es decir, no es que estés en una situación, aunque aquí estamos viendo una potencia en espadas, no es que vas a rechazarle, pero en un momento dado, pues no tienes que superarlo tú. Ojo con esto. Va a tener que ser esta persona la que supere esta circunstancia para poder acercarse y abrir tu corazón. Tú fíjate, ahora lo que viene, ojo con esto, ha superado una situación karmática en la que no ha sido fácil y ahora tiene que superar otras circunstancias. Es decir, es como que esa alma busca una situación muy interesante porque al ser algo tan espiritual veo muchas almas entregadas para que esa alma encuentre una sanación y va a tener que superar muchas circunstancias en su vida para ir limpiando, purificando y liberando. ¡Qué interesante! Y ahora le viene, cuando atraviese ese karma familiar, le viene otra circunstancia, en este caso, contigo. ¡Interesante! Porque tú estás en otra onda, tú estás en otra circunstancia, con otra energía. Vamos a ver, ¿hay algo más que tengamos que saber y no estamos viendo? ¿Hay algo más que tengamos que saber y no estamos viendo? ¿Hay algo más que tengamos que saber y no estamos viendo? Claro, tú estás ahí con un vacío emocional, tú estás ahí que has estado durante mucho tiempo deseando a esta persona. Pues te voy a decir una cosa, tus deseos se van a cumplir porque a pesar de que en un momento dado te va a venir así como de sorpresa que esta persona se ponga en contacto contigo, es algo que tú has estado deseando, que esta persona tomara acción y se moviera hacia ti y lo va a estar haciendo. Es decir, tu mente dice una cosa pero tu corazón dice otra totalmente diferente. Aquí, ¿qué es lo que ha venido bien con esto? Riqueza espiritual, muchísima riqueza espiritual. Por eso hay que dar gracias a todo lo que ha ocurrido, porque esa riqueza espiritual no se paga ni con todo el oro del mundo. Habéis asumido muchísima responsabilidad, ha sido duro, habéis trabajado muchísimo, pero finalmente llegáis a un éxito. Perdón. ¿Por qué? Por amor. Por amor. Por esas sombras que os han enseñado el amor. Por eso os llega la felicidad, os llega esa torre que ha venido, pero que ha sido una bendición para esta nueva aventura, para esa purificación. En ese combate. Los cambios positivos. Ahí tenemos el mago con el sol, se ha dado luz a todas las sombras, llegando a ser brillantes, a dejar brillante el alma, con mucha sabiduría. Os habéis convertido en personas que sabéis defenderos muy bien. Y bueno.